La realidad actual es la forma en que estás usando tu cerebro, es lo que te mantiene atascado o te permite progresar. Nuestra mente no es más que un patrón de pensamientos que fue forjado por las creencias que se fueron almacenando durante tu crecimiento. Todo lo que piensas lo atraes a tu vida. Entonces, la clave está en dirigir esos pensamientos por el mejor camino posible, ya que siempre estarás pensando. Debes desarrollar el poder de la mente positiva y para esto es necesario cambiar algunos hábitos. Debes hacer un compromiso positivo contigo mismo. Sueña con el éxito y la abundancia. Mantén siempre el optimismo, el entusiasmo y la fe en el poder absoluto del universo. Reúnete con personas alegres que te hagan reír. Hazlo al menos una vez al día. No importa que solo sea una llamada o un mensaje de texto, pero debes mantenerte en contacto con otras personas positivas. Mejora tu diálogo interno y contigo mismo. Repite afirmaciones positivas cada vez que puedas. Soy feliz, soy afortunado, estoy sano, soy apuesto. Selecciona mejor tus palabras y elimina toda aquella expresión que no esté ligada a cosas positivas. Hazte preguntas poderosas ya que te llenan de recursos positivos como ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Cómo puedo verle el lado bueno a esto y disfrutar el camino? En vez de preguntas negativas como ¿Por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? ¿Para qué intentarlo si todo saldrá igual? Toma el control de tu mente, de tus pensamientos y sentimientos. Recuerda que eres el responsable de todo lo que ocurre dentro de ti. Rechaza todo pensamiento y sentimiento negativo, sustituyéndolos por positivos para neutralizarlos. No prestes atención a las demás personas que te juzgan por adoptar esta forma de pensamiento. Si tu mente cambia, tu vida también. ¡Gracias por ver el video!